Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Andy Ventura, te habla un analista, un estratega y un asesor. Mira, Andy Ventura, óyeme bien lo que te voy a decir. Cuando una persona como el caballo mayor que en paz descanse, ¿verdad? Es una leyenda. La leyenda no mueren. Y da pena, Andy Ventura, que tú agarres y tú le digas a las orquestas que no pueden tocar un merengue de Johnny Ventura por tu mezquindad que tú tienes. Y eso está muy mal por ti. Yo te voy a asesorar. Porque si tú dices, Duane, si él dice, miren, señores, si van a hacer un concierto a nombre de Johnny Ventura para recaudar dinero, ok, pídanle permiso a Andy Ventura porque se están aprovechando del caballo mayor que está muerto para recaudar dinero. Una película, porque Quinito Méndez, Rubi Pérez, Fernando Villadona, vayan a un canal de televisión y toquen un tema de Johnny Ventura, no lo pueden tocar porque Andy Ventura no quiere. Eso está muy mal por ti. Johnny Ventura es una leyenda. Espérate, espérate, espérate. Y la leyenda no puede morir. Espérate, 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 espérate. ¿Quién tocó y en qué programa de televisión los temas de Johnny Ventura para luego darte mi respuesta? Es que ese mezquino de Andy Ventura dijo bien claro. Pero contéstame. ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Es que él dijo los otros días en una entrevista, ¿verdad? Sí. Que él no quiere que la música de Johnny Ventura la toquen sin su permiso. O sea, y eso fue para Al-Hazá. Porque él tiene problemas con Al-Hazá. Pero tú te escuchaste, tú te escuchaste, ¿verdad? Sin su permiso, no es que no la toquen, es que pidan el permiso, eso está bien. Pero eso está bien. No, está muy mal. No, 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 no. Está mal. ¿Tú sabes por qué, Duany? ¿Tú sabes por qué está mal? Porque si Quirito Mendes le gusta su merengue de Johnny Ventura, Johnny Ventura ya está muerto. Eso no es nada. Que una orquesta le haga un merenguito a Johnny Ventura, de los merengues clásicos de Johnny Ventura, eso no es nada. ¿En qué le puede afectar eso a Andy Ventura? Pero ¿y qué le cuesta a un artista decir, mire, Andy, voy a tocar tal merengue en televisión de Johnny Ventura? Ya, eso no cuesta nada el protocolo. Es que pasó, óyeme, lo de Johnny pasó a Andy. Por eso le llaman el legado, él heredó eso. Ahora él tiene eso en su poder, ¿me entiendes? Y él está en su pleno derecho de hacerlo, esté bien o esté mal, él está en pleno derecho de defender de que no cualquiera por ahí toque las canciones de su papá en público. Yo le voy a decir una cosa. Yo fui músico de la Marina de Guerra y esa orquesta de la Marina de Guerra, de la Policía y del Ejército Nacional, tocan eso merengue. Nosotros íbamos tocando los merengues que suenan, que se pegan. Nosotros lo tocábamos siempre. Cuando estaba en el Sucluto, cuando los oficiales. Pero yo lo que te... Duany, tú no me está entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Es que él no... Es que, perdón, perdón. Es que él no está prohibiéndolo, sino que se pida un permiso. Duany, Duany, te voy a hacer una pregunta. Yo te expliqué, Duany, te estoy diciendo. Hola, si es para hacer un concierto a beneficio de Johnny Ventura, ok, vamos a pedirle un permiso a Andy Ventura, una película a nombre de Johnny Ventura, vamos a pedirle un permiso. Pero tú no estás entendiendo que la orquesta no puede ir a una televisión, a tocar un merengue de Andy Ventura. No pueden. Eso está mal. Eso se llama semequino. Pero espérate, que tú te canta y te llora. Tú dijiste que sin el permiso, que tienen que pedir el permiso. ¿Cuánta orquesta de merengue es en República Dominicana, Duany? ¿Cuánta orquesta de merengue es en República Dominicana? Pero no todas van a ir a tocar. ¡Ve la voy a jugar! ¡Ve la voy a jugar! Dale. Que hoy te está deculando. Oye, me lo tengo que decir Andy Ventura. Hoy te está deculando. Oye, que te voy a decir Andy Ventura, de seguro que Johnny Ventura no va a estar de acuerdo contigo. Porque Johnny Ventura quiere que su música suene todo el tiempo. Y los dominicanos tienen que estar orgullosos, Johnny Ventura. Cuando usted tiene un merengue de Johnny Ventura, oye, usted se mueve. Usted se pone loco con ese ritmo tan bueno. Y este señor mequino. Es un mequino, Andy Ventura. Pero esa música tiene dueño. Leopoldo Hernández, buenas noches. Pero esa música tiene dueño. No, no, no. El señor se está muy mal. Porque tú me dices a mí que voy a grabar un merengue de Johnny Ventura para buscar un par de pesos. Pero porque una mujer que vaya a televisión o tenga una tarima, no puede decir que toque esa música de Johnny Ventura por este mequino. Es un mequino, Andy Ventura. Le diga eso hoy que le mando a ese numerólogo. Sácame del aire. No, me quino. Pero es que ellos son los dueños de eso. Y aunque tú no lo quieras, están comercializándola. No el disco, pero automáticamente ve a una orquesta y están tocando los temas de Johnny Ventura. Tú sabes que a través de esos temas, espérate. Tú sabes que a través de esos temas, para la gente me dice, ah, pero miren, Andy está cobrando 500. Ese grupo puede tocar los temas de Johnny Ventura aquí. Vamos a darle 200. ¿Me entendiste? Yo soy músico. Oye, que te voy a decir. Una cosa es que tú grabas un merengue de Johnny Ventura, ¿verdad? Y que tú te busques un par de pesos con la música de Johnny Ventura. Y una cosa es que tú, como tú admiras a Johnny Ventura, yo que estoy en una orqueta, ay, yo quiero tocar un merengue de Johnny Ventura en una tarima o hoy que vea televisión. Él no quiere que toque la música de Johnny Ventura. A ver, tú me dices a mí, pero el numerólogo, usted está grabando el merengue de Johnny Ventura para beneficiarse, para grabar discos y buscarse dinero. Ok, Andy Ventura puede decir no. Yo no estoy de acuerdo con el numerólogo. ¿Usted me está entendiendo? Numerólogo, Abur, tú estás de culado hoy. Tú estás de culado hoy. Eso no es así. No, 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 bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti, mira. Te guayaste hoy. Te guayaste hoy. No, 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 espérate. Espérate, espérate, Duani, espérate, espérate. De seguro que José Cáceres, a Lidio Castillo y los que saben de farándula van a decir, el numerólogo tiene la razón. La música de Johnny Ventura no puede morir. Y yo lo que estoy diciendo, Duani, yo lo que te estoy diciendo a ti, que para una orquesta grabó... Pero es el dueño, pero es el dueño. Pero es el dueño de esos temas que son de Johnny. Es el dueño, lamentablemente. Atención. Esté como ridículo o no esté como ridículo que lo que puede ser de que esté es el dueño. Está bien, está bien. Ok, por último. Atención, José Peguero. José Cáceres y a Lidio Castillo y todo lo que hacen farándula. Cuando entrevisen a Fernando Villalona y a Wilfrido Valga, háganmele esa pregunta. Wilfrido Valga, cuando tú no estés ya viviendo en esta tierra y Fernando Villalona, ¿le gustaría que su merengue cualquier orquesta lo toque sí o no? Porque yo estoy seguro que Johnny Ventura no va a estar de acuerdo con Andy Ventura con esa prohibición que le están haciendo. Adiós, numerólogo. Adiós. Adiós, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Él la había pegado dos veces, pero es que es el dueño. Que esté mal, puede ser, pero el dueño tiene derecho. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Gómez Álvarez